Pues vamos a jugar y que se vayan uniendo los demás Porque pues también si vamos a esperar aquí 20 minutos A lo mejor hubiera puesto otra hora, ¿no? Eh, ¿cómo? Creo que lo vi El shulker, ¿no se ha muerto? ¿Lo tenemos que pasar al mundo normal? ¿Te refiero o cómo? Es que perdón, estaba peleando Sí, pero se ha muerto Que yo estaba viendo el anterior que hicieron Y creo que se les murió el shulker Ah, sí, Vandal trajo un shulker y se murió Ah, sí, me acuerdo Los atacaron ¡Ah! ¡Me ojito! ¿Me lo llevó a luego? No, ¿por qué? Mira, ok En mi defensa Ok, voy a explicar, voy a explicar Es que como está un poquito lejos del server El zombie me estaba pegando de lejos Y dije, a la mierda Porque apenas estamos descubriendo zona Y ahí creí que el zombie me estaba pegando de lejos Pero me estaba ahogando, ¿ok? Ah No pasó nada No pasó nada ¿Ese es su pro player? Creo que morí Sí Es el pro player, ¿no? Es el speedrunner que tenemos en México Qué horrible Y estaba lejísimo Si era un portal Hola 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 ¡Qué un furro, Corran! Amigos Ay, te empiezas Yo cuando te he visto hace 5 horas, ¿eh? Así que yo me quedo 12 horas si hace falta Ok, ok Ahora sí Nadie se va hasta que terminemos Menos Popeyo que tiene que quedar top 1 en Clash Royale Pero lo de todos sus efectos Esto es escondido, ¿no? Eh, creo que sí O sea, me expliquen Porque yo puse mi nick ayer Y en vez de ponerme wireless Me pusieron un mollo de calavera todo No Porque tu nick se llama Daddy Milker Pero ¿por qué no me dieron wireless? No, pero si me encuentras un pueblo con gatos Se corren los ocelotes Se corren ¿Cómo? ¿Dónde se corren? Bueno En tu cara Ya empezó el Daddy Milker a hacer sus cosas Oye, pero ni siquiera él trabaja el server Yo no he hecho nada ¿Los osos polares son con salmón o con el otro? Los osos polares no cogen Cuidado con el ángel Yo el ángel Este, no, no se parean No se parean No se parean tampoco No cogen ¿Quién digo? Y qué triste, re morboso, amigo Uy, no veo nada, goma No veo nada Es que está acostumbrado a sus hacks Esos de Lunar Clinton Ya, ese brillo hay 500 Y sin fobra Pero acá se ve más oscuro todavía Ay, no, aquí sí Verga, pensé que Pero en segundo pensé que se ve más en Pixelmon Sin mobs Ay, claro Ojalá, loco, ojalá Ay, no, vi un creeper y me espanté Yo vi también el WhatsApp Pero me parece que ni lo vamos a usar, ¿no? Sí, creo que no No, no, no Déjeme salir de esta cárcel Pero si sí está en WhiteBee Sí No, no estoy No, no estoy Sí estás en WhiteBee No estoy Soy DaddyMilker 64 Ah, esperen ya 69, 24, 7 Ya sé Lo puse de mal, ¿verdad? Está buscando su nick Este es yo, mani Ya entré Dios mío, estaba con otra cuenta, ¿verdad? Sí ¿Dónde está el team? No somos team O sea, sí, pero no Ah, no somos team Me muteo Me muteo No, no, no Oye, ¿cuántas cuentas tiene Flex? ¿A cuánto le has robado la cuenta? Ok, les paso el corte Ahorita que llega Tengo una aldea Tengo una que grabo Tomás y es... ¡Llamantes! ¡Gané! Oh, shit Mira Mira, nos faltan solamente como unos 100 logros Ah, sí Pero podemos dar un tutorial más peoros que apenas entraron de cómo ver los logros La L Ahí está la aldea Está bien feo con la aldea Eh, vale la pena, vale la pena Vamos toda la aldea y nos hacemos la basecita ahí Ay, bueno, pero... Por zanahoria El espirio en nuevo obsidiana ¿En qué dificulta está un esqueleto? Me acaba de bajar seis corazones de un pecado Estamos en hard Ya me acabo de dar cuenta ¿Cómo se nota que ya nadie juega en hard, eh? ¿Cómo se nota? Dios mío ¿Qué? ¿Cómo que los zombies pegan más de un corazón? Oye, Miranda, ¿has matado al dragón alguna vez? No, jamás Hoy será el día... Hoy va a ser tu primera vez de matar al dragón O sea, viste que lo matan con camitas, ¿no? No, pero lo vamos a hacer normal porque va a haberla Sí, vas a caer y te acuestas en una Ok, tengo fort Ok ¡Sé, ya, donde? Dime ¿Qué tan cierto es que Counter te superó en Spirru Él entrenando en una semana y vos como 40 años? ¿Cuánto mismo? Sí, así nos hemos jugado mucho Está todos los días, hijo de puta Sí, sí, sí Hay una época donde está... Publicabas en Twitter todos los PB, hijo de puta Es verdad, ya recordé eso Prácticamente ya tengo toda la comida en la aldea Ya está todo listo solamente Los espero por aquí Hacen un montón de aldeanos así diferentes Es que está difícil llegar a la aldea, está difícil ¿Con cartulinas? Sí, recibenos con cartulinas Ay, ¿qué pasó? Sí, no, con cartulinas Sí, sí No Yo llego el once Eh, nos puede recibir con cartulinas Y con una pizza ¿Tú qué? Al mío A la mierda ¿Qué dijo? No escuché Esqueleto, sí, ayuda Me van a ver quién A mí me gusta que me reciban con una pizza Nada más No, no, no Podría ser una camita ya Si me matan No, pero igual Vicky tiene derecho a la antigüedad Obvio Vicky, pide una pizza Pedir una fanta también a la mirinda No No, competencia, 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 competencia Porcitas Vale No puedo matar ese fin Los brutos en half Sí, va a estar divino La skin de Steve, qué puto asco da Hola ¿Pero qué pasa, chavales? Hola Eh, Flex ¿Nunca se arrepintió tu mamá de tenerte? ¿Qué? Vamos a la tía, vamos a la tía Me está matando Eh, vamos a traer todos los aldeanos Ay, estoy viendo un trío entre tortugas Que asolido Entró el Fafa No way Ah, este era la línea real Fafa se conectó a 115 logres de golpe ¿Y los huevos? Fafa ya mató al guarden Llegaste a una de hielo tú, Amilcar Porque en otro Ah, no, sí No, no, no No, sí, hay bastantes Uy, uy ¿Vas a hacer la granja? ¿Cómo un Trixion? Eh, sí, vamos a meter ahí a No, no, no Ah, ok, alguien agarró Diamantes Agarré una lodestone Estoy muy brinco Ya quito el que agarró los diamantes, eh Uh, sí, sí Con señor Adelso Me he improvisado Mira, están hablando Como lo hablaban los de Falga y Sante, ¿saben? Tengo lodestone y espada de Looping Wow Bueno, fíjate si encontrás auxiliana ¡Hola! 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 ¿Por qué no estamos muriendo todo? ¿Qué pasó? Podría que me pegar en el Narnia este Eh, si quieres vente donde estoy yo Che, si duerme uno es ese día para todos Eh, no Tenemos que dormir todos Ahí está Ok ¿Dónde estás? Matate alguno en Skulk Es fácil por el shot ¿Cómo? Matate alguno en Skulk Y guardate la corp porque después hay que ir a hacer el logro de... En China ...de todos los victors Ah, voy, voy Que Diosito me acompañe en este... ¿Cómo querés que me mate a uno? ...transcurso de ir al infierno ¡Encontré una Ancient City! ¡Vamoo! ¡Vamoo! Uh, qué capo, amigo Si tenemos dos trims, ya está Lo terminamos en una hora esto Bueno, una hora Yo tengo el trim del... No creo, pero se vale soñar, güey ¿Cuál es el logro de los trims? ¿Con qué hay que hacer? Son ocho especiales, pero ni idea cómo es A ver Es que... Más hierro, vamos Es que todos estamos muriendo, miren Solo no han muerto Miranda y Vicky Bueno, a Milker también La cabalada Y yo tenía una Ancient City No, 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 no ¡Mira, Chula, Keryl! ¡Noooo! ¡Noooo! Recuerdo que en la pasada Farfa se frustró con este reto ¡Sí, sí, sí! ¡Con el Schuiker! ¡Sí, sí, sí! ¡Con el Schuiker! ¡Ni modos! ¡Tenemos muchos! Esa escena, ¿no? Flex, ¿qué? O sea, estás haciendo una casa, ¿verdad, Flex? Es un spawner Es un... Me equivoqué Sí, por el logro de todos los efectos, ¿no? Sí Pero no sé si lo vamos a hacer Voy a gastar el... Y sí Contra el dueño de la pelota Contra el decide si vale eso o no ¿Cuál qué? ¿Cuál qué? ¿Qué es esto? ¿Qué pasó? ¿A ver? ¿Pon agua? Sí, sí, puse agua Listo Oigan, voy a hacer un 4-drop, eh Esta ahí de fondo Miren, miren este truco a suspender ¿Estos se cruzan? ¿O tengo que esperar a que se crezcan? Ok Ven tú, güey Pero usa gama ¿Qué pensás? ¿Que soy tramposo yo? Un asunto escamoso ¿Cree que es Flex o qué? Eh, te paso el hilo Que yo no tengo espacio ¿Por qué? Porque mira, está al lado de un hueco gigante Una torre ¿Tú... ¿Para qué hiciste esa torre? ¿Dijiste? Yo no fui, yo no fui Yo no la hice ¡Hijo de puta! Iba a ser mi logro ¿Cómo? Iba a ser mi logro ¿Por qué está topado? Eh... Yo no fui La matamos a flechazo ¿Qué te paso, güey? ¿Por qué te tropezaste? Me pusieron... Me pusieron un logre ¿Verdad? ¿Verdad? No... Yo estaba intentando darle... Manzanitas de este güey Ok, dame un segundo Sí, sí, sí Estaba haciendo eso Ay, ya, perro No, huesos Ay, Bruno agarre el otro Fleg, espero que te salga la primera, eh O sea, Fleg prefirió hacer... 8 stacks de... De... De escaleras patrolear Mmm... Dios Pk, no puede ser Un igloo más, Armin Vamos, dame un igloo más ¿Ves que ya no falta? Ay, me asusté Ay, despacito ¿Qué? Bueno, mandamos Gracias What the fuck? Te irás mejor en el bote Así, farmemos perlas Y vamos por el... Así Dios mío, eres más easy que tu mamá, Flegs Tú lo cuidas, eh ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué está pasando? Estoy muy enojado ¿Cómo? A ver, podemos... Hay que matar creepers ¡Eh, eh! ¿Qué haces? Ven para acá Ven para acá Te vas a tirar tú Tengo creepers Y ya... ¿Y mato a la dragona yo? Sí ¿Cómo? Dame el... A full con camas Y pegarle un hit Antes de que muera Y a ver si lag no me mate No, no creo No, no creo No, no creo Anul mufa What the hell Hay que encontrar el día Que me pasaron estos degenerados Estamos haciendo cosas cosas técnicas No, yo ya llevo, yo ya llevo Se te va a arruinar el water drop Se te va a arruinar el water drop ¿Por qué? Porque ese agua va a caer en el hueco y vas a tener que esperar y vas a... No pasa nada Vamos a esperar unos 5 minutos y ya Si quieres que vamos a dormir ahí Si De hecho ahora tienes que dormir solamente el 80% de las personas para que pase el día ¿Alguien puede subir más escaleras? Oh elaval Uh, el para el ultim 3 de oro En un portal No puedo ¿Qué suerte? Si te va a durar dos voltes Tengo la de Mending Si queres la combinamos con la de Mending No, esa tampoco y... Oh, oh... Oh my god Hola bro, un día te ven Listo Cogió un tiren Ay que boludo Tirate por aquí por el medio No pasa nada Dios mio Me estaban berreando No escuchaba por el sonido del puto dragón Dios Ok, un pequeño problema No le pegan la dragona Si, ya sabemos No salió el logro ¿Cómo se murió? ¿Entonces? Todavía está bajando el agua Mira voy a bajar y te digo cuando ¿En cuánto tiempo vuelve a spawnar la dragona? Mira, mira un portal acá Pase por cama es por muerte por diseño No es muerte por jugador Flex ya Vamos, 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 flex Tres, dos, MG, tiro el cubo No, Dios mío Lo agarró en el aire Lo agarró yo Lo agarró yo Ya lo agarré Ya lo agarré ¿Y el logro, güey? Confía en ti, confía ¿Tienes algo para ir a recorrer el agua? El primer error, confía en él Claro No, es que igual está mal hecho porque puse el agua antes Había un hueco Estoy seguro Era apuntar abajo de ti Porque estaba apuntando en ángulo Que bueno, que ha sido bueno en estas cosas No, mames Literalmente es el único juego en el que es bueno y ni siquiera es bueno Pero está sin cocina Sí, flex tenía dos estadas de escalera, ¿no? Tenía Tenía La puta madre Las tenía, conter Le podía matar a Uso, capaz Es que el tonto me tapó el agujero donde iba a ser Cliff and Cliff Y ahora puso escaleras para subir ¿No avisaste? ¿Entonces por qué había un huello tapado? No, se le va a más hacer jugar Minecraft Vanilla Ridiculous A la mierda ¿Dónde estaba la aldea de conter que vuelvo? Eh, menos 500, menos 1900 ¡Mátalos! ¿Y con qué? ¡Juega Minecraft! ¡No estaba haciendo nada! Mira que pasaba allá ¿Y Miranda Núñez? ¿Por qué no conglowin? ¿Miranda Núñez? ¿Me das tu hacha? Oye, no, le abras ¿Estás con gluing? ¡Cámonos! ¿Por qué traes a toda la familia desde hace rato? Creo que Pumpe te pegó un flechazo o algo Y tenías glowin ¿Cómo, cómo? Ah, no, yo le pego un flechazo ¡Que no! ¡Ay! ¿Por qué eres así? ¡Ay, no! Se lo juegan conmigo ¡Jajaja! ¿Están haciendo los loaders o están trolleando? ¡El puto de Flakes! O sea, no juega nada bien, nada ¡Mentirosa! ¡Y el cubo! ¿Qué quieres que haga ya? Literalmente en todo trollea ¡Jajaja! Ok, justo a tiempo Ahí va, bien, boludo Para el día ¿Dónde estoy? ¡Aquí está, mira! ¿Dónde estoy? Ahora, déjame... Regreso al... Ya está el de palitos ¿Ya está hecha la escalera al cielo o hay que poner más bloques? No, ya está hecha, solamente falta escaleras Pero Flakes me trolleó, hijo de puta No, yo llevé más Me pusiste un puto bloque en mi waterdrop épico Pero faltarán como 30 escaleras nomás Hace media hora que ustedes no se le lograron No, o sea, Flakes ya no lo intentó Yo se lo dejé a él Es que estoy intentando sniper un esqueleto Ya, no bajes hasta que te diga que voy a poner agua ¿Ival? ¡Aaah! ¿Qué pasó? ¡No! ¿Qué pasó? Oh... Dios mío, se quemó mis cosas La puta ¿Qué? ¿Por qué saliendo hay un montón de zombies? Bueno, entrando al puto Nether ¡Sherry, dame eso, Sherry! ¡Es mío! Toma, toma ¿Dónde estás? ¡Y eso es mío! Toma, toma Reggio, estaría decepcionado, Américard ¿Qué? Si... Ya encontré la ansia en 10 minutos What the fuck ¿Qué más? Estaría orgulloso ¿Qué más? Ok, Sherry Sí, ve adentro del Nether Ok Espera, pero no vayas así Eh... Ve con algo para pelear Y mata todo lo que veas Gracias, Sleks Ok, sí, con eso No, es tuya, no te la di a ti, eh De hecho, son míos Sí, por eso No, se me quedaron los diamantes ¿Se te quedaron? Se me quemaron No, tienes que quemar Yo voy por ellos, yo voy por ellos A ver Sí, yo también creo que... A ver A ver ¿Dónde estás? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es? Uy, no, ya no quiero O sea, yo me meto un toque Ya no quiero Ya no voy a entrar O hay contercisne Porque hay... Siete zombies a mi portal Exacto Porque hay siete zombies a mi portal Agasta Camina por el cuadradito Así alrededor No mames No se puede Me gusta más el azul No hay nada No, no te mates cuando... Cuando caes Dame un perro y se llama Néstor Mondongo Se me quemaron los putos diamantes Se me quemaron los putos diamantes No, se me hace como ganándose de una No, no, no Quiero despawner Bueno Se logró Yo tengo 44, eh Si quieres agarrar esta Es literalmente gigante ¿Qué? ¿No contó? No me dio nada Capaz porque estabas... Creo que estabas vos Y no me dejó tocar el suelo No me dejó tocar el suelo Matamos un par de endermans antes de... Parfa No hay ahí abajo No hay que hacerlo No hay que hacerlo más abajo todavía Ah, puede ser La cosa es que ahora tenemos que hacer un parriba Ya no puedes minar más eso, perro No, sí, ya sé, ya sé Esta es la más agua que existe Ok, eh... Mira, tú vas haciendo el parriba Y yo me suicido Te dejo el cubo de agua Bueno Mira, está justo justo abajo la torre igual Hola, loco Hola ¿Está lloviendo afuera? ¿Puede ser? No Sí, me aparecí lloviendo Qué miedo A ver, para ¿El piechart? Por favor, tráiganos elitras a todos Si funciona el piechart, no, aquí Ok, mátame Te dejo el pico ahí Ahí viene para el peor lugar posible, amigo Ok, pongo el agua Sí, es para la izquierda Te ha puesto el agua Ok, ok Estoy subiendo las escaleras Y tirarte en esa coordenada Sí Un logro más, mi gente Buena ¿Estás yendo al norte? ¡Listo, dice el golem! Bien Ok, ahora Nera y por una asada, ¿les parece? Creo que eso lo podemos sacar en los bastiones Tipo, matamos dos pájaro un tiro Sí Sí Ah, ahí... Voy abajo, Fafu, voy abajo Cuenta para todos, ¿no? Espera, ¿cómo? ¿Mirando? Sí Sí, sí, sí Está compartido Bien Ah, bien ¿Tú ahí? No, miraron Es el nombre de Néstor, Cherry ¿Se te hace un buen nombre o no? Siento que sería una persona que nace viejo ¿Sabes? ¿Verdad? No Mira, es que literalmente está diciendo esto Al que se ve... O sea... Se llama, Dios mío Mi nombre no era público, ¿eh? Dios mío, la cara de... Mi nombre no era público ¿Qué me importa? Eh, vuelve a taburrar de mi nombre y te doxó a dónde vives No, no es que no... La verga, qué pedo No es negociador Amigo, yo tengo la teoría que es el único nombre que existe, boludo Eh... ¿Me hubieras dicho que era secreto? Nunca supe No, monjín, ya no voy a volver a decir nada De ponerte username Cherry ¿Cuánta gente ahí se pone Cherry en nombre del usuario, boludo? Hay un chingo de Cherry Oh, esto no era Qué miedo, loco Oye, Flayf vino a trolear y se fue, literal ¿Ya no está? No ¿What? Ah, cabrón ¿Qué vino a hacer? Literalmente vino a trolear No, me voy a invitar pros, me dijo A trolear Dios mío No, mi perro, güey Siempre se muere, ¿no? ¿Qué se me va? ¿Qué se muere? ¿Ya qué? Y voy a hacer la de... Eh... Voy a probar a hacer la Unisi Alliance A ver qué onda Uh, te imaginas un tridente Te da rico Son unos tridentes Ah, a mí me están lanzando un tridente aquí What the fuck Mátalo, mátalo ¡Mátalo! Ya lo vi, ya lo vi ¿Te imaginas que te saca la primera de tridente? Dios mío Sin looting encima Ah, eh, quita demasiado, eh Si te pega... No mames, güey, me está haciendo cagado ¿Dónde está? ¿Dónde está el puto decir? En la aldea, en la aldea ¿Tienen looting? Si tiene... Uy Si tienen looting... No hay alguien que tenga looting aquí en la aldea Si no, lo mato yo y a ver si me lo da En la aldea no Yo creo que ya bueno tiene No va a tirar nada Oh, luz Oye, qué cagado está eso Voy a robarme el hueso ¿Matar el esqueleto? Voy a matar, hijo de puta ¿Dónde está? Ah, claro, murió ¿Se murió? Si no, no estaría el logro Pues sí, pues sí Bueno Me sirve el hueso que dio esa cosa Estoy traumado para mi cagó a tiro Un video más bien Ay, me pego de enar de otra vez Tío, me recibo... ¡A la primera, tío! ¡A la primera! ¡A la primera! ¡Joder, tío! Pero este tío está enloqueciendo ¿Y de qué está en el video? Necesito que reciben la tienda de TNT No, no, por favor Soy traumado ya Es que hay un panal ahí que tiene ya la miel leche Por si le quieren sacar algo Sí, sí, estaba... Necesito más Ahí viene ya miel Ahí está ¡Wax on! La concha de tu madre Oiga, ¿alguien recuerda cómo se hacía la brocha? Poné agua, pues hay que hacer un portal para entrar a leer de acá directamente No pienso O sea, ¿la como escoba? Ajá Lo estoy haciendo yo O sea, está buscando los pods y todo eso Ajá Ah, ok, ok Igual voy a lootear Tengo la... What the fuck, la H, eres y la doy ¿Cómo? ¿Tienes looting igual o no? Tengo looting dos Ah, pa Y... Voy a ganar... Ah, iba a matar un creeper... Ah, está ahí Tengo pantalones, protección cuatro No, tranqui Tengo ¿Te acordás cuando Oscu no podía, boludo, hacer el... Sí, no podía escuchar música, amigo Dios mío Declaraba, te incopio, boludo La decorated pod No dejó hueso este güey No, Falfa se murió What the fuck No, no, no ¿Qué? Oh, 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 oh Porvo, porvo Porvo Ok ¿Qué me haces, porvo? Me lo electrocutaste, Pedrito Me lo electrocutaste Me lo electrocutaste, perrota ¿Qué? Lo sé muy bien, eh Es bien fan, Miranda, pa' qué ver Obvio, obvio ¿Has visto mis envíos de circuito o qué? Es peruana la chica que hace esto Espero no verlos Hijo de puta Hijo de puta ¡Aaah! ¡Moriste! ¿Qué agarro? Vení Nunca sé ¡Vení de acá! Es de mí que era un golem ¡Ay, uno no! ¡Eh, no! ¡Mi golem! ¡No devuelve las pelotas! ¡Porque anda renaqueado! Si querés, te doy dos pelotas hoy, hijo de puta No la devuelve Con la flecha No la devuelve Con los golpes Es que... ¡Jajaja! ¡Le puso traje de pijama de raya! ¡Le puso traje de pijama de raya! ¡Ay, no! ¡Bien! ¡No! ¡No, eso es... ¡Eso es mucho! Amigo ¡Pero qué mierda es esto, por dios! Perdón, ¿eh? ¿Qué pasa? ¿Por qué por favor? ¿Por qué está enojado, eh? Pelé, pelé contra un draunet Pelé contra un draunet Con el ajolote Y no me lo logró Es que tendrían que ver a Farfak con un torneo de Twins Rivals O sea, es el triple que esto ¿Pero lo tiene que matar? ¿Lo tiene que matar al ajolote? ¿Ya hicieron que cogeran dos perritos de casualidad, o no? Voy nivel 31 Me hago nivel 33 y voy a hacerme... Encance Enchance Encance Encance Ay, Farfak nooo Me estaba por pedir comida porque no me di cuenta Si no la once me lo di en la noche y... Y cerró Para el ajolete Nooo Ahora entro en el cualquier pedifo quilla A Farfak siempre le pasa lo peor en el puto juego Es la 1550 ¿Y de quién es? Ah, sí, la... Ajá, la mirada Es... Literal es... Es carne con pan ¿Qué como? ¿Cómo? ¿Pero quién le puso el nombre, amigo? Los italianos Ah, caray Nooo Uy, se la guio. Uy, se la guio. Uy, se la guio. Tom. Vamos a subir al barco. Ya, ya, ya. Ya, ya, ya. Ya, ya, ya. Toma. El la guiador de servers. Y... Nice. Vamos. Vamos. No sé cuál era. Matan Tom, Tom, Tom. Ya podemos dormir. No va Néstor Mondongo. Che, estoy encontrando todos los biomas. ¿Qué es eso? No. Es el Whispon Anchor. Llenarlo a tope. ¿Qué mierda es un Whispon Anchor? Oye, ¿cuánto tienes de papaya? Es como una cama para el Nether. Esa es la cama del Nether, sí. Eh, pescado. Hemos comido todo tipo de pescado. Crudo, cocinado. ¿Pescado ya? Cocido y sin coser. Cocido y crudo. Ajá. Ok. Vale. Ok. ¿Qué les parece si primero hago un aldeano que me venda camas? ¿Qué te onda qué? Camas. Para así hacer muchas camas. ¿Cómo mami? De esta página nos faltan mirar un Parrot y un Ghast con un Spyglass. Que esto lo podríamos hacer bastante fácil, eh. Pero lo vamos a hacer. Ah, ok, ok. Thank you. Voy a ver a un Ghast y tenemos que encontrar una jungla. Yo estuve en una jungla, pero no me acuerdo dónde estaba. Estaba cerca de... Ah, sí. Menos mil... Cero. Cerca de ahí. ¿Tienes libros? Hiciendo todo su salto. Está todo que chido. It's a balloon. Bien. No creo que no es un balloon. Era mientras armadora, ¿vale? Ahí pongo un libro. Vale. Blazer, ¿no sabes ni a qué dirección ibas cuando lo encontraste la jungla? La jungla, eh... Creo que estaba yendo al sureste, creo. ¡Que me tiran las manos, puta vaca de mierda! ¿Alguien tiene una jungla subierna, de pura casualidad? El mapa. A ver, Blazer, dijiste que de menos mil cero te fuiste hacia sureste, ¿no? Sí, más o menos. Ok. Listo. Let's go. ¿Encontraste un Roofed Forest? Sí. Vamos bien, vamos bien. Ey, Blazer, ¿quieres que busque idiomas mientras estoy aquí lejos? Eh, sí. ¡Po, po, 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 po po, 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 po. Miren, encontré un Outpost. ¡Vamo! Oh, oh. Ok. Voy a, voy a llevar el efecto a la aldea para defenderla, ¿ok? Dios mío. Ay, dos ojos, ¿cómo la hacía para que no corrieran de mí si tengo aquí? Eh, ok, eh, vale. Eh, creo que gorran siempre, eh. Forma de traer al otro. Ok, soy pendeja, soy pendeja. Se me mutea para hacer lo del Ghast. Con los embarcos. Suerte, pap. ¿Pero cómo le hago ahora para que se meta al barco, dios? ¿Tienes el tridente o todavía no? No, no me sale. Estoy montando como tridente. A ver, ¿qué es? ¡No se pone! ¡No se pone! ¡No se pone! Estoy quitando 5 ET ya. A ver, tengo un comando para ver las estadísticas de cuántos drones tenés que matar con looting 2 para que te salga, tipo... en términos de porcentaje, ¿no? Ahora me lo van a revisar y vamos a ver cuánto... cuánto porcentaje, tipo... con cuánta chance me lo tendría que haber dropeado ya. Mira, estos tramposos. Es que más que espirrones son... son cheaters estos. ¡Ay, estadísticas, boludo! Nah, tiene un comando en su chat para que le diga, dios mío. Cada vez se estapan más. Sí, ¿no? El que usa matemáticas en las... ¡No! ¡Active la raid aquí! ¿Quién viene a ayudarme la raid? Ayuda. ¿Cómo que tiraste la raid? ¿En accidente? No. A ver si me hago eso rápidamente... Aquí vienen los gilipollas. ¡Chupala, puto! Ah, ya está hecho. ¡Ay, Luke! Van a quitar aquí esto. Tengo un gas atrapado acá. Es que creo que también se puede hacer con el tridente eso. ¡Oh, ahí está! ¡Listo! Se hizo bruja. Nice. ¿Se hizo bruja? Todo lo contrario, pero le dio el logro. Sí, exacto. No, no, no. No fue muy protegido. Pero... Se murió. Interesante. Lo salvaste. Ay, no lo enconté. Ok. Ya hice la primera oleada de esta mierda. Oye, ayuda Shadun. Ayuda, Shadun. Ayuda, Shadun. Voy, voy, voy. Se ponen Breaking 2 a mis 6 y 3. Me muero. Ah, me está matando. Ay, no, ya vino el primer rinoceronte. ¡Ejo de puto! ¡No! ¡Bien! ¡Bien! Oye, Farka. Si lo haces muy lento, capaz que no te sirve. Yo diría que mejor con otra persona, porque si eso sale mal, vas a racefutear. No, sí, sí. Por eso estoy esperando a Serbia. Lo haría, lo probaría, pero ahora no. En creativo, en creativo. Pero, entonces... O sea, tengo que ir y vender una TNT. Sí. No, vení vos y que te he ficado. Ah, vale. O sea, estoy peleando. Ha sido útil vas a ser. Lo que me costó sale, Sergas. Ay, hijo de puta. Sí, exactamente ahí. Ok, voy a perder un tótem, pero es a proporción, no te preocupes. 390. Totalmente calculado. Vamos. A ver. Aquí. Por aquí. Ay, el otro no he calculado, ayuda. Estoy literalmente nada a 10 bloques. A la mierda, la cantidad de... El galo escuchado es Bexel. Sí. Oye, está el de Hakkod, eh. Es la misma grandota. Mira hacia abajo, estoy yo ahí. ¡Vamooos! Sí, sí, sí. Vamos. Mato el equipo, el bien. Eso sí vale. Ya sé que es un pico, ya sé. Estabas talando con pico. No, espera. No. Así no era... Ven, Miranda, Miranda, mira, mira, te voy a enseñar. ¡Explícame, güey! Ven, ven, Miranda, Miranda, te voy a enseñar a talar. ¡Ven pa'cá! Porque no tengo pala. Ven, ven, te voy a enseñar, mira. Para talar un árbol así de grande, lo primero que tienes que hacer es decir, oye, ¿cuál sería la forma más lujo de talarlo, no? Entonces, te vas haciendo una escalita así, mira, ven. Así, poco a poco. Escalera, pa'arriba. Te vas pa'arriba. Y así. Hola. Y ya, cuando llegas a la punta, ya vas talando de arriba hacia abajo lo que te faltó. Porque, como lo estás haciendo tú, pues vas a tener que ir un pa'arriba como lo querías hacer. Entonces es lo que sí quieres hacer. Sí. Mira, sube, sube por la escalera. Vamos para abajo. Quiero ir a... Quiero ir a la aldea. Ah, la aldea. Me puede decir señor Conter, no te preocupes. Gracias, don Conter. Ahí está. Y ahora vas talando todo lo que faltó, de arriba hacia abajo. De madera. Conter puede chuparme el pene. Solo porque es tu frafa. Con la brocha, en la grava. Esa aquí arriba, ¿no? ¡Miranda! ¿Que se acabó? No sabía que era barrera. No, no, no. ¡Miranda! ¡Miranda Cosbro! Sí. No sabía, papá. Yo sé. ¡Lo ve! Entonces... ¡Eso es súper enterrada! ¡Wow! ¡Oh, Dios mío! ¡Mira! ¡¡The Power of Books! ¡Mira. ¡Ahí hay uno! Tonteses. Que rara La librería esa peorra Jajaja Ahora si tiene Ah me va a actuar Esto es el día donde se le puede colocar Buenisima ¿Y la grava rara? En el chat no me dijeron nada Ustedes también te han escuchado en el stream Me dijeron eh farfa te educaste Necesito cohetes Estoy cansado de ir a pie Ven los tobillos Eh justo necesitamos ayuda No way culita Llegando voy Menos 500 menos 1900 Entro la mina de la noche Oye te cansaste ya 20.4 la ultima Me das toda la madera y te traigo Una mejor herramienta para que trabajes Que buen jefe Oye Miranda La ultima 20.4 Gracias Literalmente mi skin que usaba En 2012 se parecía más a ti que esa Claro que no Ya puedo hacer las armaduras Fue el netherite Esa pareja que tiene varicela Ya voy a por los caballos a chingar a su madre Si alguien puede hablar Es que el de todo Muchas gracias Oye ya estaba con los árboles Muchas gracias Muy buen trabajo Ya se vuelve a ser de noche Estaba comiendo mientras tal lado Que es el hoglin transformado El hoglin feo Bien Ok amigos tengo esto fuego de conejo Hijo de pita Siiii Ya esta Si todos Oigan el outpost que yo encontre creo que había like No le puse ni atención al pobre estupido Por la pasta Que se juega Porque Baila la like por la pasta Vamos A la mierda la dedicación viene en serio Si la concha de su madre Esta cagado esta cagado Wow Yo tengo un libro en breaking 3 Lo dejo en el cofre A mi nunca se me va a olvidar lo de crack Eso te lo juro Ya déjame estar Dije crack una vez Y su mamá se quedó como de que de que mierda habla No Pero dijo crack como refiero a salen pues que era como muy bueno ¿sabes? Y dijo así bien crack Y yo me quedé como pegue mierda Si me di cuenta wey Si dije como que crack Oigan estoy muy orgulloso de ustedes equipo Vamos muy bien a comparación de la vez pasada Eso es verdad Van a dormir Mira otro panal Lo logramos El logro mas aburrido del mundo Ok Se siente bien Miren necesitamos todos los gatos Llevamos 6 bastante bien Lo de que las ranas cojan El gato de negro no hay que buscarlo ¿no? ¿Las ranas con que se aparean? Si si Con ranas Si con la propia rana Osea bueno Ajeja Oye farfa ¿me das tu ajolote? No No tengo mala ajolote ¿Que? Si se murió el pajero de mi eras intentando pelear contra el otro El pajero El pajero El pajero Entonces voy a por un ajolote porque necesitamos que pelee contra algo marino Oigan Del 1 al 10 que tanto bien posible sacar el 100% de los logros y así ya no tengo que abrir otro server de esto El 7 Va a pasar, va a pasar, se va a lograr El 7 Optimista, optimista los secretos también yo no 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 eso es el 101% eso ni que estemos de maño paisaje ahora voy a ver no entiendo dónde está aparearon no cogen los loros no son asexuales si completamos todos los logros creo que estamos en war record pace o sea estamos en hay faltan un montón 18 personas también no tiene abejas necesito putos creepers ahora es necesario hablar con tanta grosería no también los niños amigos la mañana se termina digan yo lo que tiene menos de 10 años en el chat en los chats digan no dígalo aunque aquí todos tienen 10 años para pensar para pensar a banear los van a banear a todos papus cayeron en la trampa no vemos mañana mañana voy a tener tres viewers no la pala la pala wey no tengo pala no tengo pala pero qué le pasa a esta vieja desquiciada no tengo pala wey me cae en la nieve no tengo pala ojalá un día te invite a la pala pone agua pone agua pone agua pone agua que tanto habla de pala si no agarró una pala en tu vida ya ven si se da con agua gracias a la verga gracias es que es que yo sabía que se podía con agua también pero también se dice en la red había un montón de brujas que le pasa bien suficiente dijeron que ese después de van a hacer pero no me acuerdo y sirve fish mataron en el song si se lo hacemos cuando vayamos a si mató a pompeo es que no puedo matar creepers con la espada cuando tengo a 10 esqueletos disparándome y no tengo arco con flechas ya también un gatito negro vamos gracias aunque ya está muerto el el de guardia no sé si aumentó la verdad están diciendo mentira 1 2 3 guau chaval animación de dios oh my god amigas y dios ¡vamos vamos a ver emiso! ¡vámonos! ¡amigo! ¡me hizo mierda un enderman! ¡ah busquen matar al endermite! ¡ah está tan bien! a ver a ver a ver... y ven ven ¡hay! y una bolita de slime y por qué se salen del agua eso! ¡Pues sí! ¡Pues sí, es tan típico! ¡Vamos! Ok ¡Uuuh! ¡Ajéante! ¡Joder, me en dreves! ¡Ajéa, boludo! ¡Ya entró ya, para hacer esto! ¡Para el capa de él! ¡Ya está, boludo! ¡Qué bueno que es! ¡Ah, pero sí creo que ya no! ¡Amigo! ¡Adentro en el server! ¡Debe ser nivel 40, boludo! ¡Cuenta barra de experiencia! ¡Increíble! ¡Ya subió, boludo! ¡Vengo a ser un logro! ¡A la mierda! ¡Qué logro! Me voy a poner una cama en Lancer City y si muero, bueno ¡Oh! ¡Pueden, loco! ¡Summon the Wither! ¡Ay, me tiro al agua, boludo! ¡Ah, ya lo tenés al pelotudo! Si no tenés looting, dejá de poner algo ¡Un trabajo tenía! ¡Me tiro al agua! ¡Yo qué mierda iba a saber que justo abajo de donde explotó estaba un lago, boludo! ¡Me tiro al Wither! ¡Te tiro al Golem! ¿Qué pasa con las caídas, boludo? Y siempre le echa la culpa a los pobres mobs ahí que solo existen Triger de Minecraft ¡Amigo! ¡Resplana leche! Un eslabón débil Un eslabón débil Ahí va proceeds Por fin Ni otra vez No agarré nada Me quede de aquí y le geando Murió otra vez a Mílka Displotaron o no? El eslabón lo demuestra otra vez No está por ahí r Bah La venganza la venganza Amigos, maté a un Ender Might ¿Por qué lo invocaban ahí? No sé, yo les dije Eh, el N puede ser una buena idea Pero a ellos no les pareció buena idea ¡Ah! ¡No, no, no! Estoy muerto Adiós, tío Yo lo dije Llevarlo bajo tierra Me refería a verlo Pero bueno ¡No! Ok, vengo por mis cosas Ah, no, tengo esto Es verdad ¿Qué tienes? Eh, pues tenía el totem Oh, bien, 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 bien ¿Dos ciclos? Si nada es bien, no tengo Ok, una Una Dos Tres Ok Bien, bien Bien Ok, ok Ahora que no va a parar creo porque está desmere ¡Ay, me pega a mí! ¡No! Eh, ¿a dónde se lo llevaron, boludo? ¡Eh, me pega a mí! ¡Mentiroso! ¡No, me pega a todos! ¡No, me pega a todos! ¡Suba a favor! ¡Tío! Ven, ven, ven Respira aquí y ya uno ahí ¡Ah, está muerta de vida! ¡Se va a correr! ¡No! ¡No! ¿Qué hago? ¡Sigue conmigo! ¡No! ¡No! ¡Otro! ¡Cinco! ¡No! ¡Sigue con mi cama! ¡La puta madre! ¡No! ¡Tío! Ok, amigos Eh, vengan los que puedan Y estoy bien armados Menos 250 Menos 1700 Estoy lejísimo, loco Ok, muy bien armados Volveremos, Wither estúpido ¡Tengo el huevo de Sniffer! ¡Oh, nice! Tengo el huevo de Sniffer, ¿sabes? Con el hacha No, me morí, bueno Y morimos hacha Morimos hacha, ¿no? Es que se dejaban muy rápidamente Uy, puede salir Por favor, recuperate No, que alguien traiga una cama Que alguien traiga una cama Que alguien traiga una cama No puede ser Ok ¡Noooo! No estoy Aquí, aquí Me ha toqueado ¡Aaah! ¡Me toqueo también! ¡La puta madre! Vamos con... Vamos con hachas Pillamos un hacha Y empezamos a meterle ¡Uh! 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 ¡No! 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 ¡Otra vez no! Estoy yendo a probar con el Wither Y vamos solo con el Sniffer Ok ¿Dónde morí? Mira, yo creo que voy a quitar mi alba y guardarlo en algún lugar Si alguien tiene coordenadas de desierto La necesito para las ranas ¿Alguien sabe dónde morí? ¡La puta madre! ¡Pero dónde está! ¡Ay, Dios mío! Tira bien, tira, bol*** ¡Pero es que nadie hace nada! ¡Solamente están mirando al Wither! ¡Solo lo están mirando! ¡Está bonito, sí! ¡No, no, no, no! ¿Por qué? ¿Qué hacemos? ¡Lo que sea algo! ¡Ser útil! ¡Venga, sacarlo! ¡Un putazo, un putazo! ¡No se puede! Voy a hacer pulachas, a ver ¡No! ¿Por qué pusiste una Wither? Ok Están al borde del colapso Amigo, que no lo crean Llevamos jugando este juego 10 años de nuestra vida ¡Incredible! Es que, tío ¡Qué puta idea de mierda! ¡Es que es porque se hacían los fuertes! ¡No entiendo! O sea, literalmente no tenemos ni mierda Y lo querían matar ahí Como, como... ¡Yo qué sé! Oye, pero... ¿Esa es la base del puto Wither entonces? A ver... Siren en corte que voy Ok, ok Recuerde, recuerde el rajeo que va a pegar ahorita Farfa, voy a la aldea, te traigo Ahí lo veo, ahí lo veo, ahí lo veo ¡Aaah! A ver... No, ¿qué le pasó? Ok, ¿por qué grita? ¿Por qué vino por mí? Ok, Farfa Yo corro y tú le pegas No, espera... Sí, 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 sí Alguien de corte, alguien de corte Si, metimos roles ¡Ah, ya lo vi! No, tengo 20 flechas, eh, le pego Uy, bueno... Ok, le estoy pegando, le estoy pegando Vamos, tío, vamos Está pegando de mierda, contra Pero es que te paras Deja de pararte, la puta madre No eres útil si te paras Me paro, me paro para pegarla yo también Al Wither Bueno, Farfa, fue un placer Mamá, me se mueve mucho ¿Sí? No No le pego No le pego Mira, voy, voy Le pego con él Ah, tiene manzana de oro El hijo de puta Tengo dos manzanas de oro Yo me pego una Yo también tengo manzana Ahora es melee Ahora es melee Vicky, voki, vamos V prospecto, hace para abajo Vete para abajo A puta madre, deja moverte Solo ve para abajo F publi Sålu me lo易 Dejale Tengale el dos Fuck four fuj Source Fuff Ify no muere ¿NATAMOS AL Wither? dios mío lo que tenemos que hacer ahorita pero dios mío el puto ya donde moría un puto golpe solo necesitaban a la persona más tráiler del minecraft y al lado farfa me representa el gozo que pasó el huevo el huevo el huevo el huevo el huevo y que comemos ahí voy tíos con el strider que me está haciendo para caminar en el obrero semillas el que sabe si te sacó a ver si de casualidad sale yo voy a hacer el camino vale ya traje el strider amigos tiene corazón del mar arre arre qué vergüenza vamos broma es uno con manchitas no no lo puedo creer tiene algún tipo de enfermedad de hermano voy a ver carmen pero me vengo tío voy a por ti tío que rata que rata ya está ya está cagaste cagaste ojito hay pelea ojito no tenía que pasar eso voy al baño ahí vengo hay que ser la opción a dónde estoy llegando lleno 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 necesitamos el expire necesitamos el snout necesitamos el rip que es el complicado creo el guard el silence no ese es el complicado el vex que está en una mansión el type que ya lo conseguí yo y ya está aplicado y el white finder no no white finder les falta el white finder el aire y que más el vex y el site sólo necesitamos el white finder y silence entonces necesitamos el vex y silence el persian lo hicieron es uno con manteca color que manteca la manteca blanca será este hijo de puta el que falta miramos vamos a los gatitos los gatitos a huevo bien si el negro es complicadísimo lo hice para que la dejen ir tranquila amigos me voy a explorar así que no esperen eso sí de hecho se puede se puede usar como filtro pero es súper tedioso es que también lo hicieron de una manera o sea lo hicieron de la peor manera posible también o sea muy ahí no contribuyó a eso este mundo debe pesar como 8 sigas volviendo a luego estoy quemando toda la puta mansión ahorita entonces la que va a ver también se me está lagando el minecraft mira una aldea amigo la segunda mala noticia no hay trim en esta mansión o sea hubiéramos hecho eso de la enderpearl para te piernas rápido si estamos lejos ah no mames si güey si en esta sin chamar si un subió madre no si chery se había encontrado la vista chery nos había abandonado eh vamos chery nos arruinaste creímos que ya hubiéramos descubierto todos los biomas caray ¡ah caray! Juegos estalló un logro ahí como que nos queda boludo no sé que es es que encontramos ahora hay que cruzar a inimux de alguna manera por favor ¡¡Bravo! ¡Bravo! ¿Va a morir? el Futuro no es un jefe digo... VTuber ¡Volvió para ser útil! no como a milkar vamos a ver ya ¡¡¡Para! ¡Ey! ¡Que se hizo bastante llorita también! ¡Pruita de mierda! A este paso, Pompeyo va a volver acá a jugar con nosotros. Es un trabajo de todos, o sea... Mira, yo ya lo voy a venir, eh. Mira, volvió Miranda. ¡Miranda! ¡Miranda, te necesitamos! ¡No, ven! ¡Te necesitamos! ¡Te necesitamos! ¡Te necesitamos! ¡Te necesitamos! ¡Una mano! ¡No, dos manos! Bueno, cuentas con una mano. Una mano es útil. ¡Dá mamés, conté! ¡Estoy yo acá, mi gawaii! ¡Sí, sí! ¡Oh! ¡Un aplauso! ¡Vamos! ¡Otra cosa que es útil serpias! ¡Gracias, como siempre! ¡No! ¡No! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí regresó! ¡Ah, sí, sí regresó! ¿Qué? ¿Qué? Amigo, ¿y la Reston? ¿Y la puta Reston dónde mierda está? O sea, estoy en una puta cueva súper gigante y no hay uno. ¡Ay, ay! ¡No! O sea, hay una nueva regla. En la puta nieve no se expone la Reston. No existe la Reston. ¡Oh! Ok, ahora para encontrar la salida... Ah, estaba aquí. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ok! ¡Vamos para arriba, tíos! Aquí está. Ok, mira. Te voy a defender hasta la muerte. No me preocupes, eh. Cero preocupación, amigo. De mí depende. Que siempre... ¡Hola! No puede ser. ¡Uy! Ok, creí que te había perdido. Por asustarme, hijo de puta. Ok, ¿dónde estoy yo? Ok, 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 ok. ¿Es ir al norte? No puede ser. Creo que es la misma. Oh, no, llores ya. Amigos, voy a una nueva mansión. Ven, 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 ven. Ven, ven, ven. Vamos, vamos, vamos. Del polvo... ¡Es nueva, es nueva! Vamos. Estoy laggadísima, ni puedo volar. Sí, yo también. Me estoy cayendo y todo. Qué pedo. ¡Me voy a morir! ¡Me voy a morir! ¡Me voy a morir de puta madre! ¡Casi me estampo! Ok, ok, no, 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 te lo juro que me va a morir, voy a rechipar ¿Ustedes necesitaban el trim del... ¿Del Vex? ¿Del Stronghold, no? ¿Listaban también? No No, no, no Falta, Ancient City y Ancient City Llevamos 7 horas y media haciendo esta mierda No, es que sí, ojalá que hubiera una brújula como en el Pixelmon, güey, que te dice dónde está como... Ok, ok, ok Deep Ocean, ok, confíame ¡Eh, lo encontré! ¡Vamos! ¡Bien! 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 Ahora tiene que ser eso, por favor, tiene que ser eso ¡Encontré dos! ¡Vamos! ¿Quién? ¡Dos! ¡Ey! ¿Dónde? ¿Quién? ¡Fue Sherry! ¡Fue Sherry! ¡Fue Sherry! ¡Ey! ¿Qué? ¡Fue Sherry! ¿Qué? ¡Fue Sherry fue la que lo encontró! ¡Fue Sherry! ¡Fue Sherry! ¡Fue Sherry! ¡Fue Sherry! ¡Fue Sherry! Ah, no, esperen, tal vez no fue Sherry, ¿eh? Ajá Sí, sí, ¿no? No, estoy viendo, por ejemplo, el Monster Hunter, ¿quién lo hizo? ¿Sherpia o Amilcar? Eh, Serpia fue el Soling, creo Ah, entonces no Pero Amilcar lo mató Ah, pero Amilcar lo mató Sí, 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 es el primero Ok, ok ¡Vamos, Sherry! ¡Vamos! ¡Oigan! Oigan, qué bonito se ve la primera página, ¿eh? ¿Y la segunda página? Está todo, dios de aventura, qué locura Ok, nos falta el de 2x2, que no sé qué es lo que falta Y el de los frogs ¡Las vacas! ¡Las vacasetas! Ok, vamos a buscar ahora Silence Sí, me voy a poner el Trima, amigos Eh... Y ya puedo morir en paz No, no O sea, sí, póntelo y ya Si te mata Igual te dejas... ¿Y si dejas una cama por ahí? Ok, ya me puse el otro, mira ¡Dios mío! Parece que tengo... ¡Dios mío! ¿Las plantillas? ¿Cómo que las plantillas? A mí me parece que estoy... Que estoy... Literalmente estoy orinando sangre con esta puta skin ¿Cómo? ¿Cómo? WTF Eh, Miranda, estás ¿Qué? Mira, oriné sangre Parece que Salsa de la Manuela seguido ¿Qué puede ser este problema? Eh... Ya te bajo ¿Es una infección urinaria? Dios mío Necesito un tampón, ayuda ¿Una infección urinaria? ¿Necesito una copa de silicona alguien tiene? Oigan, ¿podemos empezar a hablar sin groserías? Sí, señor Conter Sí, amigo Apruebo ¿Qué? Ya estaba muerto ese ojete, ¿no? Cuando Vicky se enoja habla como Mickey Mouse ¡No! ¡No! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh! ¡Ja, ja, ja! Hoy desayunaron poronga de payaso por Llobito ¡Oh! ¡Oh! ¡No me lo puedo creer! 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 ¡Y todo esto sin Farfa, eh! Hay que recalcar, Farfa se fue el puto Ya, señor, falta lo de la ANSI en sí, ¿no? Las... 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 Las mitas ¿Quién quiere hacer las ranas? ¡Alguien plantó semillas en Sudamérica! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh! ¡Oh! Semillas europeas ¡Eh, eh! ¿Por qué regresó Farfa, eh? ¡Ella quiere nuestros logros, ¿verdad? ¡Ja, ja, ja! 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 ¡Hostia, lo que siento! ¿Cómo voy para allá? Ok ¿Puedes robarte y sale al ward? Nos podemos rendir, pero esto se tiene que intentar otra vez Al cuarto No, no me rindo Sí, o sea, rendirse es... Ni salió ¡Voludo! ¡Un trim! ¡Un trim queda, nada más! Ya sé, no, es una cosa, wey No podemos irnos de aquí, pero... ¡Ah! Uy, se me cayó el stream ¡Qué copado! ¡Amo mi internet! ¡Es una señal! Es una señal, ¿ves? ¡A chengar a su madre! ¡No, no! Es una señal de que tengo que comer un buen sanguchito Lo voy a encontrar, lo voy a encontrar Wey, no mames, ¿sabes? Ya llevo como 10 cofres, ¿eh? Y nada ¡Deja el server abierto! ¡Que está en la montaña en el que yo me morí! ¡No! ¡Se me linkeó! ¿Cómo, cómo? Es el trim que está en la montaña en el que yo me morí ¡Ah! ¡Ja, ja! Eso sería muy Satch Amigos, se me linkeó ¡Uy! ¡Que casi! ¡Al final 100! Por favor, que sea la de counter, por favor, que sea la de counter, por favor, por favor, por favor, por favor Si vos querés que sea la de counter Estaría... Estaría... Estaría la mía Estaría la mía, 100% De hoy abrí 10 cofres, creo Pues se podía competir, ¿viste? No, no, es la mía, no Se podía, sí, se podía competir, la concha de la hora, busquen, encuentren ahí listo Claro Dejar a esta boluda Confió, confió, confió Hizo hacks y hace que está ahí Se quieren medir los pitos ahora, boludo No, eso es México Vamos a balancear las 10 de esa mañana, la puta madre No, aquí siento que ya el ulti todo probablemente aquí también ¡Ay! ¡La ukeana! Escucho mierda, te lo juro ¿Cómo? ¿Por qué hay un murciélago? ¿Por qué hay un murciélago disparándole a las tiendas que se prenden? Eso no es, eh, lo agarré, solo puedo agarrar Encontré otro ward, vamos Amigos, 13 cofres y ni mierda, eh No hay nada más horrible que quedarte pelado Voy 24 Creo que es la mayor pesadilla de todos Dios mío Hay más, hay más, hay más, hay que confiar ¿Alguien más que esté en un lance en City Y que aún no termine de abrir los cofres? Ah, ya está bien ¿Serias? No, estaba Eh, ya, ya he abierto los cofres sin nada No me digas, eh ¡Uy, esta madre! Yo no encuentro ninguna, boludo Oye, ya no sé si ya luteé, pero estoy casi seguro de que sí, wey Es que ya le di vuelta a esto, no, ya ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Uff! ¿Cómo? Amigos, solo nos falta ese puto trim Solo falta eso Era colorado también, porque fuera tiene el pelo medio colorado, viste Mira, yo confío en esta, esta es la decisiva Por favor que sí Y ya está ¡Ya está! ¡Y nos vamos! Pulpo abajo, en 3-2-1 Ah, está, está buscando otra ¡Go! De ver cuevas ¿Cómo? ¡Puene creativo, eh! ¡Uuuu! Estoy muerto ¿Por qué grito a counter? ¡Toy muerto! ¡No! En verdad, me hace un puto pro Creo que es que va a morir en este juego de mierda Lo sabía, amigo Es que no... Era obvio ¿Qué pasó? Ancient ¡Vamos! ¡Por favor que está ahí! ¡Por favor! ¡Por favor! Es la de Farfa, ¿no? Es la de Farfa, ¿no? Sí Ok, ya está Gigi Gigi, 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 Gigi Todos aplaudan ya, Gigi, pre-Gigi, pre-Gigi Pueda llevarme la cama Tocó, se tocó Oye, yo creo que me voy a suicidar ya, eh Estoy harto ¡Cógete una cama, boludo! Lo juro, ahorita es porque estoy imbécil Lo juro, ahorita es porque estoy imbécil Tec de... El Superlight Es un... Mira como Claya Se ha volado, boludo No, no, no Con el código VTIC PALOMO Buenísimo O sea, es bien preocupado el tipo El tío no habla en Logitech Aguante, Omen Omen es una puta mierda, eh Te lo juro O sea, fuera de broma, es una puta basura No te salió el truco No te salió el truco No te salió el truco Vamos, Shadow Me parece que alguien perdió el sponsor el día de hoy Tengo una pregunta ¿Vos tenés... ¿Vos tenés tu majo de Omen? ¡Ay, que la! A ver, a ver, a ver, a ver Eh, eh No que Omen muy, muy pro, eh Omen, ¿qué pasó ahí, eh? Se les cayó, eh Se les cayó, eh Se les cayó, eh Se les cayó, eh Se les cayó su principal, ahí, embajador A ver, a ver, a ver, a ver ¡Export! ¡Ah, vente, boludo! Amigo, encontré al Sin City, no se preocupen, eh ¡Ay, a huevo, a huevo, por favor! Ok, tenemos dos al Sin City más De estos pendejos, yo confío Oye, estúpida de mierda ¿Qué te crees tú, güey? O sea, es con cariño, güey No me siento a la gana, no sé qué decís No, no, qué bonito Más tierno Mis papis Eso fue tu culpa, Conte Eso fue tu culpa, güey ¿De qué? Nada Es que Conter se refería al personaje de Valorant Obviamente ¿Qué? A Omen Ah, sí, Omen es una puta mierda Ah, obvio Solo usan mangos que no saben jugar normal Es el mejor personaje de Valorant Ajá Conter le tiene un poco de asco a los Main Omens Porque siempre se lo papean, ¿no? Todos los que son Main Omens Bueno, menos tú Faltas tú, nada más No Es Main Omens Ah, sí Mi historial de Valorant de los últimos días dice otra cosa A la mierda Ajá Es un buen personaje Falta, falta de encontrar ¡No! ¡Quién lo encontró! ¡Vamooo! ¡Si era el de Farfa! ¡Si era el de Farfa, güey! ¡Si era el de Farfa, güey! ¡No! Me pareció la muerta hacia una, ahora veremos terminar Lo vi en directo, tío ¡Vamoooos, tío! ¡Lo conseguimos! ¡Mmmoo! ¡Vamooo! ¡Vamooo! ¡Famooo! Mi table es de una, boludo Y pon el de la porrea Póndelo ya, póndelo ya Póndelo ya Amba, igual la tengo hecha, ¿no? Nunca Farfa, era tuya Era de Farfa Pero el hijo de puta se rindió Dejó el diamante ahí Casi, casi Nadie me quería dar 10 de obsidiana Bien Me como todas las putas noches Me como todas las noches Vamos a la base todos Sí, voy a la base, llevo en una hora Yo me voy a matar, eh, para ir a la base Farfa, el nether Y 5, 4, 3, 2, 1 ¡Vamos! ¡Bravo! ¡Bravo! Porque empezamos a la Va a suicidar A la mierda, quiero estar ya con ustedes A la piña ¿Dónde? Yo también quiero ir Mira, aquí yo lo hago de lado Ay, la puta madre, que jordo De jordo Sí, pero... ¡Muere! Eh... El Arbalistic creo que... Bueno, me amato O sea, ¿tú vas a aparecer en 0-0 con Ter? Sí A ver, espérame, voy contigo Voy contigo, voy contigo Vamos, dale, vamos, dale ¿Cuál más? Hay otro más oculto, el Arbalistic Voy a 0-0 mejor, güey, creo que va a ser más rápido El Arbalistic ¿Cómo llegaste aquí? Y para aparecer ahí en la tabla con mis amigos A la verga Hay otro más Ah, por eso no quería morir, eh Quería guardar ahí su... En el Lai también No, güey En el Lai no sé más En el Lai no sé más Anduvieron carreando acá Eh, miren, mejor todos vengan acá al Spawn Que aquí está Blazer a la mierda Ya, ya Mejor vengan, matense y vengan a 0-0 Sí ¡Aleluyo! ¡Muere! ¡Oh, tengo camas! ¡Ah! Están tres corazones, loco Eh, ¿dónde están todos? I don't know, man ¿Cuáles son sus coreanas? Es 2-0, ¿no? Espérate, estoy... ¡Ah! ¡Ey! ¡Ey! ¡La fotito, la fotito! ¡Venga, venga! ¡Estoy en ciencia! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Hasta que venga Shadown! ¡Apúrense la foto! ¡Apúrense la foto! ¡Miniatura, miniatura! ¡La miniatura! ¡Los veo! ¡Los veo! ¡Los veo! ¡Pero pónganse todos viendo algo al mismo lado, wey! ¿Pero dejes hacer el superfum? ¡No, ya llegó! ¡Ya llegó! ¡Parece la mierda! ¡No! 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 ¡Bravo! 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 Todo amarillo Y por último en Minecraft todo amarillo Así que un aplauso para todos nosotros Lo merecemos Solo tardamos 10 horas 10 horas Vamos, poquito menos, poquito menos De 10 horas Vuela el aroma de mi piel Sobre tu piel Canela, si estamos distanciados Mi alma se consiga Pareja perfecta De telenovela Somos tu y yo Voy a vengarme, tío Me vengo, tío